Listo. ¿Ahí pueden visualizar? Sí. Listo, buenazo. Sí pueden ver, ¿verdad? ¿Todo bien, Carolina? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Listo, buenísimo. Buenísimo, gracias por la introducción, Carolina. Me dio un poco de gracia cuando me presentaste como psicólogo. Sí, de hecho, soy psicólogo organizacional. Y nada, gracias por darse ese tiempito y subirse a esta meetup. Espero, en verdad, que lo presentado hoy sea de su agrado, sea de su importancia y sea muy útil también, ¿no? Porque la idea es que ustedes lo puedan poner en práctica, toda la información que en este caso voy a presentar. ¿Qué buscamos los reclutadores o qué buscan los reclutadores en los profesionales de tecnología? Me presento brevemente. Yo soy Daniel Zaragoza, soy IT Recruiter en Globan. Me considero también emprendedor. ¿Emprendedor por qué? Porque la compañía donde laboro actualmente me dio oportunidad para emprender diferentes iniciativas ligadas al tema del talento humano. Se dieron cosas muy interesantes. La compañía me ha permitido, más allá de los errores que se ha podido cometer seguramente, aprender muchísimo, ¿no? Y la versión de Daniel del 2019 ya no es la misma de la versión del 2020. Les dejo también mi correo personal que es daniel.zaragoza.carpio.gmail.com Y mi correo corporativo que es daniel.zaragoza.globan.com También les dejo mi número de contacto personal. Después de la charla seguramente por ahí podría haber algunas dudas, alguna consulta. Más adelante me iniciarán a contactar. Les dejo mi número. Y el link de mi LinkedIn y un QR para que puedan también checar ahí mi perfil de LinkedIn. Por ahí también podemos ser conectados. ¿Sí? Soy Certified Scrum Master. No me considero un Scrum Master como tal. La compañía me certificó para poder entender un poco el idioma de los perfiles ligados a transformaciones digitales, culturales y cognitivas. Llevé un curso de Design Thinking en la Pacífico. De Disrupted Design también. Soy egresado de la maestría en Psicología, el Trabajo y las Organizaciones, la Universidad San Martín de Puerres. Y esto me ha permitido que mi networking pueda crecer. No más allá de los conocimientos que me he podido llevar en estos cursos, en las certificaciones, en las capacitaciones. Yo valoro mucho las amistades que he podido establecer en los diferentes cursos que he tenido a lo largo de mi carrera profesional y personal. Vamos a lo nuestro. Yo entiendo que ustedes vienen trabajando ya en esta industria de tecnología. A algunos les interesa poder trabajar en este sector. Y personas que por ahí quizás están inclinando su carrera para el mundo de tecnología de información. Así que términos como de repente TI o algunos lenguajes de programaciones que voy a mencionar. Espero que se puedan familiarizar. ¿Qué buscamos los reclutadores en los profesionales de tecnología? Algo que yo he considerado desde mi experiencia, tengo más de cinco años de experiencia en el mundo de selección y casi tres en el mundo de tecnología, es que algunos clientes tanto internos como externos siempre buscan pasión en los candidatos que postulan a una empresa. Pasión, por lo que hace, dicen por ahí un refrán que si tú encuentras la pasión difícilmente puedas trabajar en el día a día porque te vas a poder divertir en tu chamba. La pregunta del millón es ¿cuánta hora le dedicas tú de tiempo de tu carrera después de tu trabajo? No sé si dos o tres después de tu chamba, ya va a depender de ti. Y les interesa mucho a las empresas el hecho de que las personas puedan crear cosas nuevas. Les interesa también mucho que más allá de que los beneficios que pueda tener una persona trabajando en una empresa es cómo va a impactar tu chamba, cómo va a impactar tu trabajo en los millones de usuarios que van a utilizar ese aplicativo, ese producto de software que vas a ir desarrollando. La pasión es vital para poder seguir encendiendo esa llama o ese amor por la programación o ese amor por la tecnología y también para que tú mismo puedas buscar nuevas fuentes de información. El ser autodidacta. El ser autodidacta es importantísimo en esta industria que es tan cambiante, ¿no? Quizás por ahí antes se usaba algún lenguaje de programación, no sé, se sigue usando COBOL, no mucho, y después se miró, no sé, el tema de Java, y ahora estás viendo un lenguaje nuevo que es Golan, realizado por Google. El ser autodidacta en esta industria te va a permitir también salir de tu zona de confort. Hay mucha información en la red, hoy estamos en una revolución digital, y si por ahí no estás actualizado, en las vanguardias, si por ahí no estás al pendiente de las nuevas tecnologías, seguramente la corriente te va a llevar y la idea es que no te quedes estancado. La idea es que puedas ir aprendiendo día tras día. Le cuento desde mi experiencia personal, yo empecé en este mundo de tecnología, sin saber nada de tecnología. Trabajé en una empresa que brindaba servicios de consultoría de reclutamiento y selección para uno de los bancos más importantes del país, y en su 90% de los procesos de selección que yo veía eran un canal tradicional. Digamos que un 10% era un canal relacionado a sistemas tradicionales. Y me acuerdo que mi jefe en ese momento me dijo, mira Daniel, hay una oportunidad de un proyecto por dos semanas para un cliente de X, y estamos buscando desarrolladores y gente en testing de software. Y yo, todo proactivo, todo optimista, dijo, ya, bueno, sí, si me vas a enseñar, genial, yo lo prendo normal. Llegó el día de la reunión con una senior más para poder aterrizar un poco el perfil, y me mencionaba, estamos buscando desarrolladores en Java, que sepan de Spring Boot, que sepan de microservicios, que sepan de Evernight, que sepan de Oracle, y yo en mi mente ya, ok, estaba volando, ¿no? Y volvimos al tema del testing de software, estamos buscando un analista de calidad, que ha visto el tema de test cases, que ha visto el tema de otras manuales, funcionales, y si sabe algo de automatización, mucho mejor, que haya visto algo de Selenium, y yo como que, ya, ok, y llegó la noche, y lo primerito que me puse a hacer fue, ¿qué es Java? ¿qué es Spring Boot? ¿qué es Oracle? Me enteré que era una base de datos, ¿qué es testing de software? Y empecé a investigar un poquito más, y porque todo está en la red, todo está en YouTube, todo está en Google, si por ahí, quizás por ahí, te llenaste de información, y no te quedó algo claro, lo que yo hacía era preguntar a los seniors, que tenía muchísima más experiencia en esta industria, tocaba las puertas, o de repente por ahí tenía la oportunidad de tener el cliente interno a mi costado, y yo le pregunté, oye, mira, cuéntame, ¿cuál va a ser el día a día de esta persona? Y ahí me iban comentando. Esto me sirvió muchísimo, ¿no? Pero nuevamente, el tema de ser autodidacta, yo les cuento desde mi experiencia, porque yo cero tecnología en ese momento, y empecé a investigar más, y más, y más, y averigüé qué eran las metodologías ágiles, qué es Scrum, qué es Safe, qué es Kanban, qué es la metodología Lean Startup, y eran temas que a mí me iban gustando, y de hecho yo siento que tengo esa venita de entrepreneur, y me jalaba muchísimo. El de estar a la vanguardia en el mundo de tecnología, va a ser de mucha ayuda, para que tú también puedas seguir creciendo profesionalmente, y también ver diferentes proyectos. La comunicación. Si bien es cierto, la comunicación de manera cruz en toda organización es súper importante, no es para menos mencionarlo en esta industria de tecnología, más aún que se tiene el estigma de que en el mundo de desarrollo, en el mundo de sistemas, en el mundo de la informática, los colaboradores suelen comunicarse muy poco. De hecho, en esta industria de tecnología, se está acostumbrado mucho a trabajar, digamos, de forma remota, o quizás por ahí ir dos, tres veces a la semana a las oficinas, y el resto es full online. Y el face to face no es mucho, quizás, ¿no? Ahora, más que nunca, se necesita tener un alto nivel de comunicación, de manera cruz, más aún si vas a liderar equipos, más aún si vas a tener contacto con el cliente, más aún si realmente tú quieres desarrollar un carrier path en la compañía. Muchos de los clientes que he tenido me dicen, mira, Daniel, si está a un nivel intermedio de alguna tecnología, genial, no lo quiero tan avanzado quizás, pero sí me importa mucho que hable, que levante la mano al momento de que se esté incendiando, que me diga cuál es la traba que tiene, y que sea sincero si conoce alguna tecnología o no, pero que comunique, que hable. No solamente quiero que la persona respire, nada más, me decían algunos, ¿no? O solamente quiero que conozca la tecnología que está genial, pero me interesa muchísimo que la persona pueda dar a conocer, que tenga visibilidad de lo que viene haciendo, que hable. ¿Y cómo tú también demuestras tu comunicación? A través de estos cuatro puntos que yo he colocado, ¿no? Que primero es tu currículo vital. Bueno, tu currículo vital es una manera de comunicarte con el reclutador. Si por ahí detallas la información de las empresas que has venido trabajando, genial, pero hay algunos que me ha pasado mi experiencia, que he visto CVs cuando contacto por LinkedIn o por una red social, que me envían su experiencia, su hoja de vida, y no me ponen teléfono y no me ponen correo. Entonces, bacán, genial, o sea, tu perfil encaja con lo que yo vengo buscando, pero ¿cómo te contacto? ¿Cómo te llamo? ¿Cómo te ubico? Eso es súper importante tener en cuenta. En las entrevistas, igual forma, me ha pasado muchísimo con algunos chicos que por ahí hay que sacarle por cucharadas las palabras, como hay otros perfiles también, he visto mucho en temas de diseño, que pueden comunicarse de manera muy fluida, hasta se extiende muchísimo, yo tengo que a veces abordarlo para poder cortar un poco la entrevista, pero sí, o sea, de hecho no hablar de más tampoco, es súper importante ser claro en lo que manejas, en lo que no manejas, porque también nosotros como reclutadores, según la compañía donde estemos, podemos encajar bien tu perfil, hacia donde lo que tú buscas, porque esto es un win to win, no es un ganar, ganar, tú ganas con la compañía, nosotros ganamos con tu talento, pero es importante que tú puedas comunicar para nosotros como reclutadores, poder ubicarte en la mejor posición, en el mejor proyecto que pueda hacer match contigo. El trabajo en equipo que hace un momento lo mencioné, hoy por hoy se trabajan con equipos multiculturales y multidisciplinarios, y de hecho, el tema de estar comunicándote constantemente, levantar la mano es vital. El ser speaker, para mí también es muy importante, porque te permite posicionarte, o ser un referente, desde el stack o tecnología que tú manejas. Me parece que al principio Carolina mencionó que quienes se animan a dar una charla en una meet-up de WIT, felices de atenderlo quizás, le envían su correo a Carolina o WIT y por ahí se animan a dar una charla. Y el feedback es vital, el feedback es importante para que uno vaya mejorando, pero el tema de darte a conocer el ser speaker en una comunidad, en una charla, en una textual quizás. Esto es vitrina para ti como persona que está buscando emplearse en una industria o una empresa de tecnología, porque hay muchos reclutadores que van a charlas, que van a talleres, que van a workshops, que van a jacatones, y te da visibilidad a ti como profesional para que tú puedas estar, digamos, visible, estar en vitrina para poder contactarte. La presencia digital. Si no estás en las redes, no existes. La presencia digital hoy, hoy por hoy, 2020, si no tienes, no sé, LinkedIn, GitHub, Facebook, otra red social que te permite poder contactarte, créeme que se te va a dificultar muchísimo poder encontrar trabajo. Yo he puesto tres principales, una de ellas para mí es que es importante, es LinkedIn, encontré una investigación de LinkedIn y lo voy a describir tal cual, dice, la otra razón principal por la que los usuarios de LinkedIn son activos en la plataforma es por los esfuerzos de reclutamiento. Con más de 20 millones de compañías enlistadas en el sitio y más de 14 millones de puestos de trabajos abiertos, no es sorpresa descubrir que un 90% de reclutadores utilizan regularmente LinkedIn. De hecho, un estudio descubrió que 122 millones de personas recibieron una entrevista a través de LinkedIn con 35.5 millones siendo contratados por una persona con la que se conectaron en el sitio. Desde mi experiencia personal, yo fui contratado por LinkedIn, me contrataron en León a través de esta plataforma y era ¿por qué? Porque para empezar yo tenía actualizado mi perfil, las empresas que he elaborado, tenía mi mail personal, tenía mi número de contacto y otra de las razones fundamentales es porque estaba activo en LinkedIn. No solamente es descargarte, poner tu nombre, quizás poner la actual experiencia que tienes si anteriormente la odiaste, sino es, no te pido tampoco que estés todos los días en LinkedIn, si lo puedes dar, genial, yo tengo mi celular descargado, este aplicativo y posteo porque es una red social de trabajo para trabajo. A diferencia quizás de Facebook, es una red social más para amigos, o de repente Instagram para postear momentos bonitos en los cuales tú has pasado, o vienes pasando, es importante estar activo en LinkedIn. Muchas veces he enviado invitaciones para invitar a procesos, seleccionó a algunos chicos que me parecían interesantes su perfil desde LinkedIn y no me han contestado nunca. Y me contestaron después de seis meses y cinco meses antes ya había cerrado una vacante y me ponen, hola Daniel, sí, mira, estoy interesado en la posición, ¿me puedes contar más? Te paso mi CV, te paso mi contacto. Y yo como que, bueno, se perdió esa oportunidad simplemente por no estar activo en LinkedIn. No esperes el momento que de repente no estás trabajando o estás libre laboralmente hablando para recién entrar al LinkedIn, para recién ser activo, posicionate bien en esta plataforma. Si no quieres, digamos, postear todos los días, es suficiente, creo yo, teniendo un perfil bien actualizado, teniendo tu correo bien detallado, teniendo tu número de contacto y estar activo en esta red, ¿no? Eso para mí es fundamental, más allá de que LinkedIn se vuelve una herramienta poderosa para nosotros los reclutadores, ¿no? GitHub. GitHub es una red social para desarrolladores, donde es un repositorio online, donde si tú has tenido proyectos, ya sea, aprilos, personales, que has estado en la universidad, en el instituto, te da la oportunidad de poder postear todos los proyectos que has tenido en Git desarrollando, codeando, por ahí, si de repente es el mundo del diseño, está Behance, que también puedes postear todos tus proyectos trabajados. Es una buena herramienta porque es gratis también, es un repositorio que siempre va a ser en la nube, no tiene costo, y a veces me pasa que cuando las personas postulan a la compañía y me hacen experiencias previas, es, bueno, me interesa tu perfil en línea, genial. Tengo tu CV, tengo tu contacto, te llamo, conversamos, hacemos una pequeña llamada, un pre-screening, veo que tu perfil hace mucho match con lo que yo vengo buscando, te entrevisto, eres fit culturalmente hablando para la compañía, eres fit para el que viene buscando la empresa, le presento tu perfil a la parte técnica, porque en la parte técnica también hay otro paso que valida la parte de tu conocimiento técnico, y me dice, oye Daniel, ¿y la persona por ahí de repente tiene algún repositorio, tiene algunos proyectos trabajados? Ah, sí, mira, tiene su GitHub, te paso el link de su GitHub. Ah, buenísimo. Y si tú sabes Java, ya has tenido proyectos desarrollados en Java, GitHub te va a servir muchísimo también. Stack Overflow, que empezó como un blog para ayuda entre desarrolladores, ¿no? si por ahí recién estás en esta industria y no te has creado tu usuario en Stack Overflow, te recomiendo que te lo creas, porque quizás en el camino puedas tener muchos inconvenientes, puedas tener muchas, quizás trabas, y por ahí posteas esa duda que tiene y hay una persona que tiene muchísimos más años en la industria que va a ayudarte en solventar esa duda, que va a ayudarte en resolver ese problema. Y viceversa, quizás tú también has podido ver algún posteo de alguna persona que tiene un problema en temas de view, en temas de ángulo, en temas de despliegue y por ahí tienen inconvenientes a personas, tú desde tu experiencia puedes ayudar solventando esa duda. Hay un ranking de puntuación, si contestas más preguntas te dan estrellas, es bien interesante y bien dinámico Stack Overflow, así que si de repente no has escuchado de este blog o de esta red te sugiero que te puedas loguear para que puedas tener más interacción con chicos que tienen nuevamente muchísimos más años en esta industria y también tienen un background interesante no solamente desde una tecnología sino desde distintas tecnologías. Más aún también hay reclutadores que están en Stack Overflow que están presentes y por ahí si tú te generas un nombre y tu apellido y posicionas bien tu marca te podemos buscar en Facebook te podemos buscar en LinkedIn te podemos buscar en cualquier otra red para poder contactarte ya que gracias a Dios esta industria de tecnología vive una burbuja ¿no? Hay otras industrias que han frenado terriblemente y no están reclutando desde lo que yo veo las empresas de tecnología vienen reclutando con mucha más fuerza todavía empresas como Petroleras como empresas de turismo que han bajado tremendamente y están en una crisis a diferencia de esta industria que está viviente en popa ¿no? Y eso hay que aprovecharlo muchísimo y no es quedarse dormido no solamente es relajarse sino es seguir estudiando también El inglés El inglés es algo que buscamos los reclutadores porque a ver para empezar es que industria está en inglés y si no sabes inglés difícilmente puedas ser empleado si no sabes inglés difícilmente puedas estar en la vanguardia con las nuevas tecnologías porque las nuevas tendencias están en inglés porque quizás de repente un monstruo en tecnología como Google como Amazon como Microsoft saca un nuevo lenguaje y para que tú puedas aprenderlo tienes que empaparte en paper tienes que empaparte compilando código tienes que leer inglés o de repente así sirve una charla en inglés Hay estudios donde demuestran que un profesional en tecnología que hable inglés versus un profesional que hable español gana de un 30 hasta un 40% más esa es la realidad y hoy por hoy con equipos multiculturales que se puede juntar tipo un Perú con un Colombia y un Argentina para atacar un proyecto en Estados Unidos o en India o en Inglaterra sí o sí la comunicación tiene que ser en inglés que es un modo universal queramos o no es un skill que si hoy no lo tenemos tenemos que ir trabajándolo hay empresas como la de Globan que dentro de la compañía damos clases en inglés es totalmente free pero también nuevamente en YouTube ahí viene a tu lado tu didacto en YouTube puedes encontrar en algunos libros también en clases en inglés hay grupos en comunidades en Facebook en Instagram que te permiten poder aprender este idioma y si tú quieres seguir creciendo en esta industria así o sí tienes que aprender inglés ahí para añadir bueno una pregunta Daniel ¿te ha pasado que has excluido algún postulante por el inglés? en algunos casos en algunas empresas que he trabajado sí porque porque el cliente digamos el 80% del equipo está en Estados Unidos y quizás un 20% está en Latinoamérica en vez de ir a la persona no solamente necesito que lea inglés sino también que se pueda comunicar con sus compañeros y porque tenemos dailies interdiario o tenemos dailies todos los días y sí o sí necesito que la persona hable inglés yo le puedo enseñar quizás hasta programar ese mindset pero de ahí aprender a programar y después enseñarle a que hable inglés prefiero que sea una persona que ya hable inglés le podemos enseñar a acodear sí ha habido oportunidades que se ha descartado por inglés netamente porque el cliente lo amerita ¿no? gracias por esta acotación Carolina y si tienen alguna duda chicos les parece si les dejamos al final para ir subentándolas algunos perfiles técnicos que se vienen trabajando en temas de transformaciones digitales culturales cognitivas en temas de de bitata de e-commerce acá les dejo un meme cuando se enteran que eres informático y por ahí he tenido unos patas en una empresa que vengo trabajando actualmente o anterior a ello que piensan que porque estudié sistemas ya puedo arrolar su computadora o tengo un problema con mi impresora o flashearme el virus o ayúdame revisando mi monitor qué pasó porque no prende es mucho más que eso estudiar tecnología estudiar ese sistema sistema informática y los perfiles yo los he dividido en una familiaridad que es software engineer de manera muy general de manera muy estándar aquí vamos a encontrar cinco perfiles de ellos dentro de esto está el full stack developer el full stack developer es aquella persona que viene trabajando en el backend y en el frontend en el back son chicos que de repente por ahí trabajan con javascript que está la moda con node.js y en el front trabajan con ria con angular con view y vjs con typescript o de repente has trabajado en el back con .net ya has visto en el front con angular pero son personas que vienen trabajando tanto en front como en back que son muy solicitados por las compañías el backend developer son aquellos programadores que siempre desarrollan en el back valga la redundancia chicos que trabajan con python con ruby con php con java con .net con c++ con c todos los lenguajes que se puedan encontrar en el back y los frontend developers son los chicos que desarrollan con full javascript en el front puede ser nuevamente angular view y yes react typescript y está el mobile developer también y acá simplemente se dividen en dos o eres android o eres ios pero hay chicos también que por su experiencia han trabajado quizás en startups han trabajado en empresas pequeñas y han visto de todo un poco y yo soy un desarrollador mobile y bueno ¿y cuánto tiempo tienes más? yo siempre hago esa pregunta ¿no? ¿dónde te consideras tú técnicamente muy sólido? ¿trabajando con android o con ios? no, yo me considero un 70% más sólido con android y un 30% con ios ah bueno porque mira te cuento este proyecto está más orientado a trabajar con ios pero tengo otro proyecto que se utiliza más android creo que por ahí podemos hacer más con tu perfil y nuevamente ahí va el tema de la comunicación y que seas íntegro al momento de comunicar tus conocimientos técnicos ¿no? porque no solamente es un primer filtro una entrevista con el recruiter de tecnología sino es con la parte técnica si tú me dices una información en la HR interview la idea es que también esa información que me comentas sea reflejada en la etapa de la parte técnica este técnico lead developer son personas con quizás más de 5 años de experiencia trabajando o desarrollando en algún stack en el back o en el front que ya vienen liderando equipos pero que tienen conocimiento quizás en alguna o un par de tecnologías ¿no? pero estos son los perfiles relacionados al software engineer todos siempre orientados al tema de programación al tema de desarrollo ahora trabajar en tecnología no solamente es programar no solamente es codear sino hay otros perfiles adicionales que tienen que ver con el tema de testing de software y dentro de ello vamos a encontrar analistas de calidad manuales subfuncionales y vamos a encontrar automatizadores chicos que quizás por ahí trabajan con Selenium con Cucumber con Appium Tescafé y otros que vienen trabajando vamos a encontrar también perfiles orientados al tema de diseño en Perú se conoce mucho el perfil UX UI ¿no? que es el User Experience User Interfás el UX es que haya personas que vayan trabajando más con prototipos arquetipos de información temas de research por ahí en tema del visual hay algunos diseñadores gráficos diseñadores más para la parte digital que se valora mucho ese perfil está la moda de este perfil también llamado Service Designer ¿no? que usualmente las empresas grandes son las que contratan un Service Designer ¿no? perfiles orientados al mundo del Big Data como el Data Engineer también conocido como el Data Architect o también conocido en el mercado como el Ingeniero de Datos son chicos que trabajan con grandes volúmenes de información que trabajan con temas de ingesta de datos por ahí pueden trabajar con temas de Hadoop el lenguaje de programación más utilizado en el mundo del Big Data es Python tenemos otro perfil también que está muy fuerte en el mercado que es el Data Science que hace modelamientos modelamientos de datos estadísticos modelamientos estocásticos y esto los perfiles de Data Science he visto mucho que se trabaja en empresas grandes como el Retail como la banca como el Consumo Masivo consultoras grandes que trabajan con estas empresas ¿no? otro perfil también es el DevOps Engineer que es una mistura entre el área de desarrollo y el área de operaciones y son personas que han trabajado mucho con temas en la nube de infraestructura como código está también el Business Intelligence que hay perfiles que trabajan más con temas de Transact SQL Integration Service que trabajan mucho con temas de Power BI de Tableau hay otro perfil orientado a ver temas más de gestión que tiene conocimiento sólido en la parte técnica pero que su línea de carrera o su career path ha sido más orientado a hacer más temas de gestión el Project Manager por ejemplo el Project Manager es aquella persona que es el lazo entre tanto el equipo de desarrollo el team leader del equipo de desarrollo el Project Manager y ahí está el Product Owner de la empresa o está el cliente externo ¿no? que va a ser el intermediario entre el stakeholder que va a depender para que ellos salgan el producto de la mejor manera otro perfil es el Business Analyst o el Analista de Negocios que hace levantamiento de requerimientos de información que también es un canal entre el equipo de desarrollo y el Project Manager es un trabajo en realidad en conjunto ¿no? hoy se vienen trabajando mucho con células ágiles de trabajo otros le pueden llamar squad otros le llaman tribu otros le llaman pod de trabajos ágiles pero más allá de ello son equipos multidisciplinarios porque se juntan profesionales de diferentes experiencias de diferentes tecnologías y tienen una visión muy cross ¿no? yo recuerdo que se trabajó un proyecto en Perú con una compañía del gobierno una entidad del estado y me pareció alucinante como el UX daba su opinión como el desarrollador daba su opinión como el Project Manager trataba de estabilizar el asunto apoyándose en el Grand Master y por ahí el test en software también daba su opinión y la idea era llegar a un consenso para el bien del producto y para el bien de la compañía y para el bien al final y a cabo de los muchos de usuarios que van a utilizar ese aplicativo que venía a desarrollar ese equipo de trabajo de desarrollo y acá he puesto algunos perfiles que están en tendencia que si bien es cierto están en auge eso no quiere decir que los perfiles centralmente mencionados no se vienen a reclutar o lo contrario no se reclutan pero esos son perfiles que yo mayormente he encontrado mucha demanda hay mucha oferta y hay mucha demanda perdón y poca oferta ¿no? como es el GoLand Developers es un lenguaje creado por Google el Node.js el JavaScript no se quedó atrás no solamente se trabaja con el frontend están trabajando también con el backend especialmente con Node está el frontend developer el DevOps que yo mencionaba hace un momento que son personas que vienen trabajando o que son sysadmin que han trabajado antes como en temas de infraestructura y vienen trabajando ahora en infraestructura como código utilizando Terraform CloudFormation que vienen trabajando también en temas de Cloud Computing con las tres nubes más comerciales que hay que es AWS o Amazon Web Service con Microsoft con Azure y con Google que es Google Cloud Platform que es GCP estos perfiles son bastante bastante demandados también hay mucha oferta para estas posiciones y es complicada de cubrirlas más aún si no tienen un buen nivel de inglés quizás se dificulta más si el cliente me pide con un buen nivel de inglés perfiles de Big Data ahora dicen que el oro de las empresas o el petróleo de las empresas es la data la información que se va generando diferentes bancos están creando diferentes iniciativas que ellos mismos tienen su centro de innovación o su centro de alto rendimiento para trabajar y poder lograr grandes cantidades de información y qué se hace con esta información finalmente y poder predecir también los comportamientos pero cómo se logra eso con grandes volúmenes de información y analizando de la mejor manera correcta los profesionales de estos en su momento los mencioné está el Data Architect o el Data Engineer el Data Scientist o los bienes inteligentes y otros perfiles que están siendo muy demandados es también inteligencia artificial perfiles en temas relacionados a Machine Learning a Deep Learning se viene trabajando ahora temas relacionados a Biotecnología también con mucha fuerza ahora el tema es automatizar todo hay trabajos o posiciones que ya se vienen siendo desfasadas y está reemplazando la tecnología pero así como se eliminan trabajos se van creando nuevas posiciones que van más relacionadas nuevamente con la tecnología de igual forma el Seniority también lo he colocado de una manera muy estándar desde mi experiencia lo que he podido ver yo lo he dividido en cuatro que según la experiencia que va teniendo la persona en el mundo de tecnología está el Trainee o el Trainee Developer que es una persona que si bien es cierto ha podido estudiar en una universidad está estudiando en un instituto de repente se ha capacitado en una plataforma e-learning y recién acaba de terminar su curso o acaba de graduarse pero tienen proyectos internos y estos proyectos internos te los puedes subir a GitHub o los puedes subir a un repositorio X pero te sirve también y es ahí donde empiezas a ver temas de desarrollo como tal usualmente siempre empiezan más como temas de desarrollo o testing de software va a depender mucho hasta donde quieras enfocarte tú está el Junior Developer que tiene experiencia de uno a dos años aproximadamente que ya por ahí has visto algo algo de desarrollo algo de testing algo de mobile quizás has visto de todo un poco yo considero que es importante especializarte es bueno saber de todo un poco sí pero también es vital que tú puedas especializarte en alguna tecnología yo una vez que la vas teniendo clara también porque quizás se te es complicado especializarte si no has visto he visto siempre desarrollo en Java y nunca he visto Front en el Back me gustaría conocer más Frontend para ver si es que me quedo en Java o que me quedo trabajando con Angular o con Vue por ejemplo el Mid-Developer o el Semi-Senior también llamado que tiene una experiencia de dos a cuatro años es una persona autónoma con conocimiento sólido ya en esa tecnología en el cual va a trabajar pero igual requiere su previsión pero a la vez también puede sostener una reunión con un cliente X o puede sostener su idea ante un lead del equipo de desarrollo y está el Senior Developer que tiene más de cuatro años de experiencia en esa tecnología una persona muy sólida en ese stack que viene trabajando ahora esa es una manera muy estándar que cada empresa tiene su peculiaridad si es cierto cada empresa maneja de distinta manera eso ya queda a libre elección de la compañía pero yo he tratado de hacerlo algo muy estándar para que ustedes tengan una idea de cómo uno puede crecer en una empresa de tecnología o un área de tecnología y justamente iba alineado también al tema de tu career path al tema de tu línea de carrera porque la ventaja que se tiene en tecnología es que tú puedes seguir creciendo sin tener equipos a cargo quizás porque quieres especializarte para el lado técnico y es válido porque es lo que tú buscas no necesariamente tienes que liderar un equipo para crecer porque de repente quieres ser experto en algunas tecnologías quieres ver temas de arquitectura y bestial monstruo que quieras ver eso es muy válido nuevamente depende de lo que tú busques me ha pasado mucho que hay chicos que me dicen mira Daniel a mí me interesa mucho quedar en una empresa seguir creciendo profesionalmente pero no quiero desligarme para nada de la parte técnica me la pone clarísima y yo en base a ese feedback que tengo de él es que yo también comunico a la parte técnica comunico a la compañía también hay un área de people que se viene trabajando en el tema de desarrollo de personas y se valora muchísimo el expertise técnico como hay empresas que te dicen mira Daniel para que tú crezcas en esta compañía yo necesito que te enfoques más para el lado de gestión para el lado de management y tienes que olvidarte la parte técnica y si yo asumo ello pues genial yo siempre quería liderar siempre quería manejar equipo siempre quería estar al lado del cliente bueno buenísimo nuevamente depende de tu elección como hay empresas también que te dicen mira yo necesito que tú estés mitad 50-50 50 orientado a la parte técnica que da parte de arquitectura pero también necesito que estés orientado con el cliente dando mentoría con el equipo de desarrollo haciendo gestión monitoreando el equipo y ese va a ser tu rol ¿estamos de acuerdo? sí bueno genial vamos creciendo esa libre elección de la persona puede ser también que tú llegas a una empresa porque he escuchado muchos casos que me dicen mira Daniel yo me estoy cambiando de compañía porque donde estoy laborando actualmente para yo seguir creciendo me han puesto claro que yo tengo que olvidarme de la parte de desarrollo como tal y tengo que enfocarme más a hacer temas de gestión de proyectos más temas numéricos más temas financieros más temas de delivery y por eso es que yo estoy buscando un cambio de compañía bueno genial yo le digo en Globo vamos a encontrar esas oportunidades siempre decimos que lo que menos queremos en la compañía es que la persona se aburra y al menos desde mi experiencia he visto que en Globo antes abanico oportunidades pero nuevamente estos señores que yo menciono aquí es de manera estándar cada compañía tiene su peculiaridad tiene su particularidad diversidad cada vez se valora más este término de hecho se trabaja mucho con equipos de otros países el hecho también de poder escuchar opiniones distintas yo recuerdo un caso hace mucho tiempo que una persona que trabajaba en Colombia estuvo viendo un proyecto en Perú y me dice hola Daniel la palabra señor ¿cómo lo toman ustedes? es como o sea sí es como que mucho respeto quizás hasta puede sonar frío pero allá en su país de ellos es normal es como decir amigo es como decir causa por así decirlo y me dice no siento que lo he tomado mal entender con las personas diversas con los términos diversos que podemos encontrar también es súper importante comprender también estar muy abierto al feedback que podamos recibir de otras personas el incluir a personas que por ahí puedan tener alguna discapacidad o habilidades diferentes sumarlos a la iniciativa de trabajar siempre de la mano ese término se viene trabajando con mucha fuerza y de hecho por ejemplo desde Globan hay muchas iniciativas para dar un ejemplo pequeño en esta industria de tecnología hay estudios donde dicen que el 80% de personas que trabajan en este sector son varones y un 20% mujeres y yo conozco muchas mujeres capas que trabajan en tecnología y lo hacen muy bien y queremos incentivar también a mujeres que puedan formarse en temas de tecnología porque hay muchas oportunidades para ellas bien algunas consideraciones que algunas personas o algunos amigos me preguntan y me dicen oye Daniel qué importante es trabajar con metodologías ágiles es importante sí porque hoy por hoy es la tendencia es la moda quizás por ahí en tu compañía es muy tradicional y vienen trabajando con cascada y hoy la onda es más trabajar con metodologías ágiles como Scrum como Kanban o como Scrum de Scrum o con Scrumban o con Safe y otros marcos de trabajo quizás por ahí es también tema de mindset es aperturarte a aprender esta metodología Daniel yo nunca he trabajado con ágil pero o sea si tú me das una semana para aprender y si me pones el equipo en un yo lo aprendo ah buenísimo las certificaciones muchos también preguntan oye qué tan importante es que yo me pueda certificar es bueno o es malo depende porque hay empresas grandes que sí te piden la certificación como tal como hay empresas que te dicen mira yo necesito que tú me demuestres que tú sabes quizás por ahí la certificación en AWS en GCP está bien buenísimo lo tienes pero quiero que me demuestres en la cancha realmente que tú sabes o como el inglés sí Daniel yo tengo yo he estudiado en el IML en el británico tres años tengo mi certificado que he estudiado tres años genial y lo hablas no lo leo pero me cuesta un poco hablarlo a diferencia de otra persona que me dice mira Daniel yo he estudiado de manera autodidacta el inglés he trabajado casi siempre en compañeras o para empresas norteamericanas nunca he estudiado en un instituto no tengo ninguna certificación en inglés pero lo hablo si gusta cerramos en inglés ah buenísimo valora mucho el hecho más que tengas un certificado como tal que puedas dar a conocer ese conocimiento mostrar saber que sabes las capacitaciones constantes va relacionado con la parte autodidacta que mencionaba hace un momento hay muchas plataformas y learning que están a la moda y he puesto alguna de ellas algunas muy conocidas como Udemy como Coursera como Creana como Platzi y seguramente hay muchas otras que te permiten poder capacitarte ahora mismo leía que Google lanzó un programa o carreras en seis meses pagando 300 dólares donde te formaban como en temas de soporte de TI te formaban en temas de UX te formaban en Project Management ¿no? y lo que a diferencia que puedas estudiar en tres o cinco años Google Google te da este tipo universidad virtual y te certifica bueno genial y lo bacán de esto es que tú con ese conocimiento ya puedes ir trabajando ya puedes ganar un dinero ¿no? capacitarte las 24 horas del día siempre he dicho que es un constante aprendizaje más aún si estás en esta industria yo les invito que si por ahí no se animan a comprarse un curso online hay muchos cursos free y empiecen por ahí la participación activa en eventos de tecnología yo soy reclutador y me gusta mucho estar en diferentes comunidades metido metiendo mis narices ahí en meetups en jacatones en workshops en comunidades me gusta mucho realizar estos eventos también no solamente asisto sino también los genero porque siento que uno suma mucho el ecosistema tecnológico y porque también veo talento veo un speaker que está hablando de un tema no sé de temas de automatización o temas de Celelium o temas de Amazon o temas de GCP o temas de diseño entonces lo busco en LinkedIn le envío un invite me gustaría conversar con esa persona conocerlo más pero a la vez también no solamente como reclutador yo miro a estas personas que hablan en público sino también a los asistentes ¿no? a quienes preguntan quienes no preguntan quienes por ahí de repente están interesados en decir oye mira me gustaría dar una charla más adelante en tu comunidad ah buenísimo y para cada para cada tecnología para cada hay diferentes comunidades sé que hay Front in Perú sé que hay Noches Perú por ejemplo para el mundo hay diseño temas de UX temas de Service Design temas de UI esa es la comunidad Lima Sermijan que cada año me parece que hacen su jump que dura tres, cuatro días yo recuerdo el año pasado se dio uno en la UPC y yo asistí tres días con algunos chicos de Globan porque oficiamos ese evento junto con la UPC y Replay tener presencia en estos eventos para mí es buenísimo porque nuevamente te da visibilidad te da vitrina y porque también conoces mucha gente haces networking aprendes muchísimo estando en estas comunidades yo soy muchísimo del face to face bueno ahora hay eventos casi todos remotos pero igual aprovecharlos ¿no? y ya básicamente para ir para ir terminando la meetup he tratado de englobar un poco lo que mencionaba anteriormente con estos cuatro tips primero que trabajes mucho tu marca personal Daniel yo tengo tiempo para estar posteando para estar escribiendo un blog bueno ten presencia digital suficiente con que tengas una buena descripción de tus experiencias laborales que en esa descripción también esté algún número de contacto que en esa descripción también esté tu mail personal o corporativo y que tengas presencia en esa en esa red social o en esa plataforma digital en el cual tienes presencia ¿no? tu marca digital o tu marca personal es muy importante proyectos personales que quizás proyectos personales que has venido recabando desde la universidad desde el instituto algunos frilos algunos proyectos que te llamó la atención en tu empresa anterior en tu empresa actual yo conocí he conocido a muchas personas que tienen repositorio todos los proyectos que han venido trabajando lo tienen en GitHub y cada vez que tienen alguna duda ellos van a su proyecto personal como tercer punto si tú sumas tu marca personal más tus proyectos personales y lo colocas en una buena plataforma en un buen sitio web se convierte esto en un portafolio este portafolio puede estar abierto a todo mundo ya sea a reclutadores CEOs CTOs a tus pares y te da más visibilidad también de tu personal como profesional y por último y no menos importante el investigar la futura empresa donde quieras trabajar lo bueno los desarrolladores deciden donde quieren trabajar el tema del boca a boca es muy fuerte oye ¿qué tal esta empresa? ah sí esa empresa es buena ¿qué tal la otra empresa? ah no esa empresa no pasa nada ¿qué tal la otra empresa? no mira explota ¿qué tal la otra empresa? se bocea mucho y más allá de ello investigar también por qué quieres trabajar ahí ¿no? qué clientes tiene o qué proyectos ha trabajado qué proyectos o qué software han desarrollado que puedan impactar a la sociedad o a los clientes estando abierta a la información creería yo que es un pecado que tú al momento de postular una empresa no sepas a qué se dedica esta empresa no sepas qué hace esta empresa de nuevo recapitulando trabaja mucho en tu marca personal tu presencia digital siempre ten tu proyecto personal en un repositorio o los proyectos que ha venido trabajando toda esta información de tu marca personal y tus proyectos personales colócalo en un sitio web abierto e investiga mucho investiga mucho ten mucha apertura al feedback porque te va a permitir iterar y pivotear tu carrera en tu perfil profesional y mejorar en algunos aspectos hay personas que le cuesta encontrar esas áreas de mejora ten mucha apertura a eso porque es la única forma que nosotros vamos a ir teniendo cambios para bien nada y eso chicos muchas gracias por su tiempo muchas gracias por su atención espero que los que sirven esta información como le dije nuevamente la idea es que lo pongan en práctica que se haya generado un aprendizaje y para que se genere un aprendizaje tienes que generar tres cosas primero motivación de aprender seguro tiempo para aprender y tercero la oportunidad que te puedan dar para aplicar lo aprendido creo que esta charla de hoy va a ser muy fructífera si tú ya mismo te pones a trabajar en lo que hemos podido ver las experiencias PPT ya depende bueno no sé si por ahí hay preguntas tenemos una a ver Félix pregunta Félix a ver pregunta especialistas versus generalistas ¿cuál tiene más oportunidad de ser contratado? yo creería que depende depende de la empresa en cual tú postulas depende de la necesidad del proyecto como tal quizás por ahí es una empresa pequeña con un presupuesto reducido te va a permitir te va a dar chance de que tú hagas de todo un poco que hagas de Project Manager que hagas de Scrum que hagas que metas más en el código como hay empresas grandes que quizás tienen la robustez de decir mira yo necesito que esta persona sea muy sólida o muy capo en alguna tecnología muy puntual que sepa mucho de Python que sepa mucho de Node que sepa que sea un Data Architect muy sólido depende mucho de la empresa donde tú quieras postular y también depende de hasta donde tú quieras enfocarte ok si es que tiene más preguntas pongan en el chat yo tengo una duda Daniel ¿qué pasa si estoy entre mis primeros años digamos tengo un año o dos años de experiencias trabajando pero justo estoy en la estapa que estoy probando diferentes me gusta no sé programación estoy viendo ¿cuál es lo recomendable? ¿aprovechar que estoy en los inicios y probar o como dijiste enfocarme en una línea de carrera para que sirva como experiencia? desde mi opinión he conversado mucho con amigos desarrolladores que tienen mucho tiempo en esa industria y siempre les preguntan ¿qué le digo a los chicos que están por salir de la universidad? ¿qué le puedo decir a mis primos que están haciendo tecnología? y yo creo que la recomendación es prueba de todo un poco cuando estás a tus inicios cuando estás terminando el instituto o la universidad y cuando estás iniciando tu periodo de prácticas profesionales o pruebas profesionales prueba de codear prueba de testing prueba de temas de mobile prueba de temas de diseño que también es válido y ya una vez que has ido probando temas de código de desarrollo temas de testing de automatización temas de cloud decide tú cuál más te agrada cuál más te gusta lo importante es que te guste lo que vas a hacer y ahí enfócate ah no mira Daniel justo hace poco entrevistaba a un chico que había visto temas de mobile en sus primeros años vio Android vio iOS y también lo mandaron a hacer testing de software pero para móviles y le preguntaba y a ti cuál te gustó más cuál te agradó más mira de las tres experiencias que he tenido tres roles que he tenido me agrada mucho el tema de Android más flexible aparte porque yo no tenía una Mac y por ahí trabajaba mucho más con Android es muy versátil su gusto pero mi recomendación nuevamente es prueba de todo un poco y después ya especializa ok gracias tenemos otras preguntas una es de Sandra Sánchez que dice ¿cómo se consideran los candidatos con pregrado obtenido online? desde mi experiencia importa mucho lo que sabes has podido estudiar o tener una certificación online o una plataforma e-learning la que mostrabas hace un momento pero ya en la parte técnica si tú demuestras realmente que sabes el stack al cual tú estás postulando tienes mucha experiencia en el lenguaje porque quizás has podido yo conozco chicos que han programado desde los 15 años 16 años y a sus 24 25 años son seniors ¿no? y algunos de ellos no han pasado por universidad simplemente son autodidactas y aprendieron en YouTube y se compraron su curso en Plasio en UDM o en Cursera y aprendieron y vale mucho tu repositorio nuevamente ¿no? los proyectos que has trabajado eso es la muestra en el cual tú sabes yo pienso que en un futuro no tan lejano ya las universidades van a dejar de existir y todo va a ser a través de una plataforma e-learning y si las universidades tradicionales no se no se adaptan a estos tiempos posiblemente dejen de existir ¿no? Muy muy buen punto Daniel porque ahora justo lo que se trata es de que la educación sea accesible ¿no? Exacto Y a veces muchos tienen dudas de que llevan el nano degree que se conocía en Udemy o un programa de especialización que te enseña todo desde cero y uno tiene el miedo de que la empresa o cuando vaya a postular le digan no porque no he estado en universidad entonces esa viene a ser una duda muy común Exacto y hay empresas también sí he tenido experiencia viendo casos de empresas muy grandes muy burocráticas que para tu ascender te piden pues el máster te piden las certificaciones X y quizás tú simplemente la aprendiste en la cancha la aprendiste con ese equipo buenísimo que tenía de trabajo y no tuviste la necesidad de hacer una certificación o hacer un máster pero el conocimiento lo tienes ponía el caso del inglés bueno estudié en el INA británico o X instituto de idiomas y me certifiqué y ya pensé bien lo hablas no lo dejé de hablar bueno versus uno que ha aprendido en YouTube o ha visto sus libros del colegio ha revisado nuevamente y lo ha practicado y ve películas en inglés y escucha música en inglés y tiene reuniones en inglés y nunca tuvo una certificación o un aval un título que habla inglés pero lo habla definitivamente van a ir por quien habla muy buen punto a ver voy a la siguiente pregunta dicen Daniel en el caso del inglés el postulante lo habla bien pero a veces los clientes piden los certificados en ese caso lo seleccionan es que si es un cliente muy muy burocrático si es un cliente una empresa perdón que que seguía mucho la documentación difícilmente te vayan a contratar pero hay empresas como por ejemplo Globant que nos importa mucho tu conocimiento más que una certificación te vamos a contratar seguramente y para agregar ese punto Daniel yo he visto que piden certificados pero digamos a veces títulos o certificación ahora que son internacionales pero en el inglés no he escuchado no sé si de tu experiencia alguna vez algún cliente te ha pedido una certificación en inglés como el FCI del 100% de clientes tanto internos externos que he tenido el 10% o el 5% te pide quizás por ahí el estado ¿no? y un 90% o 95% no te pide te pide más que lo hables por ejemplo más que tengas un cartón que te diga que sí efectivamente la persona habla inglés y ahora voy a la siguiente pregunta Maricielo Muñoz dice si recién te titulaste te interesa trabajar en una determinada empresa ¿cómo puedes ofrecer tu motivación por aprender y desarrollarte? muy buen punto una pregunta Maricielo he tenido muchos casos que hay chicos que me envían su CV y tienen una descripción de 4 o 5 líneas del por qué le interesa trabajar en la compañía y esas 3, 4 o 5 líneas es tu venta porque recuerda que tú al momento de presentar tu empresa tú estás vendiendo tu perfil y donde tú muestras el interés por la tecnología la pasión que tienes y por qué creeríamos nosotros que deberíamos contratarte es un buen sustento razonable llama mucho la atención me gustaría conocer a Maricielo está bien nunca ha trabajado en tecnología está estudiando sistemas pero al momento que salga una posición de practicante me gustaría considerarlo quiero entrevistarlo quiero conocerlo eso te hace distinto y eso es parte de tu proactividad y de tu iniciativa eso se mide muchísimo en temas de selección ¿no? qué tan proactivo eres ¿no? muchos dicen no, no hay trabajo no hay trabajo bueno en tecnología al menos hay mucha oferta hay mucha demanda y poca oferta pero ya depende de ti cómo muestras ese entusiasmo ¿no? nuevamente puede ser una gestión de tres cuatro líneas otra forma de mostrarte es participando en eventos de voluntariado relacionados a tecnología oye me gustaría apoyar en esto bueno y ahí vas aprendiendo también y justo en referencia a la pregunta de Maricielo solo por experiencia como anécdota una vez diría mi primer trabajo me pasó que me preguntaron algo que no sabía pero yo fui honesta y le dije sé un poco pero lo que me estás pidiendo no lo sé me das un día o unas horas y te lo mando y cualquiera podría pensar no pero ¿por qué dijiste eso? pero en sí se lo mandé salí de la entrevista y me fui a la cabina más cercana que estaba de la empresa e hice el trabajo y se lo mandé y cuando me contrataron yo le dije ¿por qué me contrataste? porque yo fui como que contrataron a dos personas solo pensaron contratar a una pero contrataron a dos y la segunda fui yo me dijeron fue por tu perseverancia porque me mandaste a pesar de que no lo hiciste en la entrevista me lo mandaste entonces siempre solo como anécdota para contar un valor muy importante es la integridad que va de la mano con lo que tú mencionas valoramos muchísimo el hecho de que me digas mira sabes que no lo sé pero lo puedo aprender eso es top es top top porque habla mucho de la sinceridad la integridad que tú tienes los valores que tú tienes y sobre todo habla mucho de las ganas y ese fast learner que tú muestras el hecho de que bueno no lo sé pero si me das los materiales o por mi cuenta yo lo puedo aprender pero dame un cachito de tiempo para aprenderlo yo lo hago eso es para mí yo valoro muchísimo eso también ok a ver tengo otras preguntas si quieres decirlo de Yahaira o si no lo digo yo de Yahaira Flores Baldeón en el aspecto de búsqueda de prácticas pre-profesionales cómo destacar si incluso para prácticas algunas empresas piden un año de experiencia paso uno unite a voluntariados relacionados a tecnología paso dos asiste a las a los eventos que hoy por hoy hay online tipo meetup tipo charlas porque por ahí se puede generar mucha data seguramente en esta charla que hay pueden haber algunos reclutadores y por ahí ven el nombre que está haciendo la pregunta y va a ser lindin yo hago mucho eso veo un post de alguien que traje tecnología y veo solamente un post X que tiene que ver con tema de tecnología de información linkeo su CV y de repente en ese momento estoy buscando a un practicante y bueno le llamo a esta persona si tú sigues la recomendación de tener presencia digital más allá de que nunca has trabajado en tecnología si has hecho tus proyectos en la universidad en el instituto esos proyectos universitarios también te sirven muchísimo en tu perfil de lindin puedes poner un link ahí de ese repositorio que tienes ten mucha presencia digital en las comunidades en Facebook también hay muchas comunidades hasta la atenta lindin participar y estar muy activa en estos eventos hoy por hoy que son online ok la siguiente pregunta es a ver bueno es más que todo un comentario con pregunta dice te agradecen Daniel dice hola muy buena la charla yo ahora estoy en el mundo de las telecomunicaciones ocho años de experiencia pero estoy terminando un magister en data science y me quiero cambiar de carrera al mundo de data science big data o analytics espero sacar una certificación de AWS ahora en septiembre que me recuerda que me pase sucede más bien no pero por ejemplo tú Carolina eres 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 de telecomunicaciones ¿no? y estás viendo temas de DevOps sí sí justo eso podría decirlo yo soy ingeniera de telecomunicaciones y redes pero me metí al mundo en mi segundo año de experiencia laboral por así ya salí de la universidad me metí al mundo de la tecnología y ya no salí de ahí entonces pues haber sido una carrera que no sé digamos ingeniero industrial ingeniero ambiental pero un momento otro te gustó solo lo estudias lo practicas porque eso es lo bueno en la tecnología no tienes digamos yo quiero ser ingeniero agrónomo no puedo así nomás de llevar cursos y hacerlo no porque tengo que practicar tengo que ir a un campo no sé tengo que ir con especialistas cambio la facilidad de la tecnología es de que te pones a practicar y tienes todos los recursos sabes que las cosas claves o la mayoría de recursos están en inglés ahora ya hay más recursos en español y eso es bueno cada vez contribuimos más pero no tienen por qué decir a veces uno estudia una carrera y luego se afanó le gustó otra y uno termina haciendo lo que le gusta ¿no? así que eso es acá hay otra pregunta de Estefanía Moyano estuvo en un bootcamp de 7 meses intensivos de javascript ¿las empresas contratan este tipo de perfil? sí 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 contratan perfiles digamos ahí serías una especie de junior ¿no? es muy poco pero sí se contrata tienes que estar pendiente de las oportunidades que se presenten algunos programas training que hay en las compañías desde Globan teníamos una iniciativa con Akamika para poder enseñarte más de Fullstack y de Frontend nuevamente ¿no? o sea ten mucha presencia digital es lo que te va a servir para ser visible ante los reclutadores apoya comunidades como la de WIT por ejemplo y seguramente hay otras que va relacionado con lo que tú quieras aprender yo conocí el caso de tengo varios casos uno de ellos es una persona que era docente en computación y tenía un amigo que trabajaba en tecnología y esta persona le ayudaba en sus tiempos libres a este chico que trabajaba en tecnología ¿no? el chico era cloud pasó a ser DevOps y le daba como que una especie de auxiliar o de asistente de esta persona que trabajaba en tecnología y esta persona fue creciendo tenía mucho potencial muy muy autodidacta hizo proyectos independientemente del bootcamp que has podido estar otros proyectos en Udemy en Cursero en otra plataforma y Learning por tu propia cuenta ¿no? porque al final lo que manda es ¿qué proyectos hacen? y de nuevo se valora mucho el hecho de que tú tengas esas ganas de querer aprender de nuevo está Comerflow es una muy buena fuente para tener presencia y hacer preguntas si alguien ve que esta persona hace preguntas recurrentes al menos me voy a afanar de ver quién es esta persona ¿no? y si yo tengo un proyecto de tres meses o de un mes acéptalo porque ese proyecto puede ser tu trampolín me pasó a mí yo no sabía nada de tecnología me dijeron Daniel apoya a este proyecto por dos semanas yo venía a ver un canal tradicional siempre y dije yo vi esto como una oportunidad y dije creo que es una muy buena oportunidad para quedarme aquí pasaron dos semanas pasaron cuatro semanas pasaron dos meses tres meses cuatro meses seis meses y me quedé y fue porque la oportunidad que se presentó considero yo que la supe aprovechar muy bien y si tienes la oportunidad por ahí que te digan oye tengo un frilo de un mes de dos meses bueno genial porque en ese frilo quizás puedes conocer no a uno o dos desarrolladores puedes conocer cuatro, cinco, seis, siete desarrolladores o un equipo de trabajo que en algún momento te puede presentar otra oportunidad para otra empresa ya no hay más preguntas no sé si alguien más tiene alguna pregunta si es así ¿qué recomiendas cuando uno está buscando un puesto específico esperarlo o ir postulando a un puesto que esté cerca o relacionado? no copié muy bien la pregunta ¿me la repites porfa? sí ¿qué recomiendas cuando uno está buscando un puesto específico? esperarlo o ir postulando a un puesto que esté cerca o relacionado creo que por ejemplo por lo que entiendo de la pregunta fácil Sandy si es que quieres habilitar tu micro puedes explicarlo más pero por lo que entiendo es que ponte ¿qué alguien quiere hacer? data science ¿no? pero necesitan para data science necesitas más perfil un poquito más de experiencia no sé pero fácil puede entrar como Python developer ¿no? sí queda claro yo te recomiendo que postules que productivamente postules porque también hay reclutadores que por ahí quizás no están tan alineados con la parte técnica y tú te imaginas un hombre X qué rol va a ser y tú tienes una idea de ese rol pero en realidad va a ser otro cuando tú ya te contactas cuando haces la llamada telefónica tú puedes preguntar oye cuéntame mira yo tengo experiencia trabajando como BI pero en mis últimos seis meses he visto temas de data como tal ingesta de datos me gustaría ver temas de Big Data ah sí mira justo esta posición es para ver temas de Big Data creo que cuando uno postula en una empresa lo importante es primero que te llame nosotros en reclutamiento le llamamos un pre-screening o un screening y ahí validamos si es que realmente tu perfil hace match con lo que viene buscando el proyecto o la empresa y tú también vas validando si realmente haces match con lo que quiere la empresa nuevamente digo esto es un win to win esto es un ganar ganar pero yo te recomiendo proactivamente pues tú le envía tu perfil y en la primera llamada que tengas las dudas que tú tengas respecto a esa posición solventala mientras tanto voy compartiendo el feedback el link del feedback es lo voy a poner falta una pregunta dos preguntas creo que tengo pero lo voy poniendo en el chat para que vayan entrando solo ponen entran al link ponen más una prueba nomás escriben lo que sea y listo y así se queda entonces así nos ayuda a mejorar tengo a ver tengo otra pregunta acá te la leo ¿qué recomendación darías a un postulante que no tiene mucho CV y mientras estaba buscando una oferta laboral hizo algún emprendimiento cuenta como experiencia o lo descalifican? colócalo colócalo en tu experiencia se valora mucho el tema entrepreneur en tecnología porque tuviste una idea fuiste de repente CTO subieron 3 4 compañeros suma eso como experiencia suma muchísimo el hecho de lanzarte se valora mucho quizás por ahí no has tenido un guía porque muy jóvenes se lanzaron a tener un startup un emprendimiento pero esa experiencia ha hecho que tú soluciones problemas esa experiencia ha hecho que tú afrontes esa experiencia te ha dado un gorrito comercial un gorrito marketer un gorrito programador a menos de las compañías como Logan se valora mucho el perfil entrepreneur es sí o sí porque a veces me ha pasado con amigos que saben un montón pero un momento decidieron emprender porque esa fue su idea de negocio y siguen manteniendo su negocio solo que querían como que ya lo dejaron ya solito que antes su emprendimiento dijeron quiero me gusta trabajar entonces voy a postular pero igual lo conservan entonces la sugerencia es eso conservarlo claro obviamente que tú también el proyecto que tú has trabajado el emprendimiento que tú has tenido vaya alineado con la posición en la cual tú vienes buscando ¿no? tiene que ir alineado sería otro tema porque uno siempre eso es un tema más abierto creo ¿no? cómo modificar tu CV eso es otro cantar eso es otro tema otra mitad otra charla cómo hacer un CV potencial y todo en verdad Daniel todos han estado felices con tu charla fácil también justo iba a decir si es que quieren otra charla similar que Daniel otro tema que sugieren pónganle sugerencias así que nosotros tomamos en cuenta y buscamos a alguien que lo dé o fácil mismo Daniel lo puede dar sí de hecho que sí gracias por sus comentarios de hecho a mí me motiva muchísimo yo recuerdo en el colegio que era una persona muy tímida y una de las formas de aprender es enseñando exacto me queda clarísimo eso y si hay un tema por ahí yo voy a esforzarme en hacerlo de la mejor manera yo gustoso de poder aportar siempre a las comunidades creo que quedé muy chico estuve interesado en temas de educación y mi carrera me ha permitido el rol que yo tengo hoy en las empresas me ha permitido darme cuenta que la educación transforma vidas y que la educación y el conocimiento es poder y hoy ese conocimiento está abierto simplemente es tomar ese tomar ese conocimiento darte el tiempo para aplicarlo y mostrarte no tengas miedo no tengas miedo en cometer errores no tengas miedo en lanzarte no tengas miedo en enviar tu CV no tengas miedo en enviar un correo personalizado a un reclutador no tengas miedo de escribirle a un CTO de una empresa si quieres trabajar de repente es una empresa pequeñita y no tiene reclutadores pasa mucho eso lánzate lánzate porque equivocando uno se aprende quizás hoy he podido cometer algunos errores no sé va a depender del final de ustedes yo también haría un autoanálisis pero ya me quedó esa experiencia y ya lo hice y esto me motiva y los comentarios de ustedes me motiva poder realizar también otra charla que gustosamente lo puedo dar siempre y cuando esto me alcance y uno tiene que también ser decente y decir mira yo este tema no lo manejo pero conozco una persona que sabe que es Kappa que es crack te las presento y seguramente lo puede dar en verdad te voy a dar unos comentarios pero primero antes pueden encender sus camaritas para tomar una foto siempre llevamos un recuerdo de cada meetup que damos en WIT a ver nadie más se anima a ver alguien más ahí están a ver uno voy a tomar varios ya justo iba a decir en verdad es un tema justo dice a ver alguien alguien puso su su camarita ahí está genial justo iba a decir que este es un tema que entre tecnología siempre nos lo piden o nos lo terminan lo terminamos comentando a nuestros amigos a nuestros colegas a nuestros familiares y es algo que no te dicen porque uno tiene el chip de que solo es lo técnico solo son los conocimientos que uno adquiere en el curso en la universidad pero no es así es las habilidades blandas juegan crucial como dijo Daniel en la primera parte habló de la comunicación de la autodidacta esos son claves son claves tanto para entrar a un trabajo como para que crezcas porque uno empieza no sé saliendo de la universidad o saliendo del cursito saliendo de lo que ha estudiado de ser autodidacta al menos en tecnología tiene que pensar que para crecer tienes que actualizar porque la tecnología hoy día dicen A mañana crean B mañana crean C entonces y abrazar abrazar siempre la incertidumbre que hoy puedes desarrollar algo y lo van a hacer así tu desarrollo y decir no esto no sirve y hay que iterar y ver otros productos nuevos porque es frustrante hay veces me ha pasado a veces a mí también y se cayó un proyecto pucha y todo el proceso que hice como que bueno abrazar mucho la incertidumbre capacitarte constantemente más aún si estás sin tecnología en todas las profesiones en todas las carreras sin capacitarse pero tecnología es muy 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 cambiante Carolina sabe eso porque trabaja en tecnología también y seguramente muchos de ustedes lo saben pero qué lindo es poder aprender cosas nuevas y tener personas que te rodean que te impulsan a poder aprender creo que esta comunidad que es WIT impulsa mucho ello en verdad muchas gracias Daniel por la charla han quedado ya te pasaré los comentarios el feedback y me están pidiendo que hagas un taller de un CV tenemos un taller tenemos una charla a propósito atentos a los eventos de WIT nos pueden seguir en Facebook en Twitter en Instagram tenemos un taller de cómo hacer un CV en una semana y media más o menos pero si en caso queda del lado de Globan justo viene un taller y además pero si a pesar cualquier sugerencia pónganlo en el feedback que les pasamos el link y no solo de esto sino dicen quiero ver algo de Data Science no sé quiero ver algo de DevOps quiero ver algo de desarrollo quiero saber esto o tan solo quisiera mentorías porque a veces uno puede saber todo pero necesita alguien que le diga oye ¿qué hago? ¿qué sigo? ¿cómo puedo crecer? ¿qué sientes que debería mejorar? entonces eso también importa y importa mucho en verdad muchas gracias Daniel no a ustedes a ustedes por la invitación yo gustoso de poder volver a conversar con ustedes por hacer otra meetup aprovechando ese cachito ahí que mencionaste cómo hacer un CD potente me parece que Globan va a dar una charla un par de compañeras mías una de Medellín otra de Bogotá va a estar muy buena inscríbanse y si por ahí pueden compartir mucho mejor ¿no? sí eso sí no estoy segura de la fecha pero manténganse atentas a nuestro Facebook síganos y Facebook Twitter Instagram y hasta en Eventbrite donde se registraron ahí siempre publicamos los eventos que que hacemos y eso es todo muchísimas gracias no a ustedes cuídense mucho y cualquier cosa ahí le dejé mi contacto estamos en comunicación abrazo grande para todos chao caro chao chicas cuídense chao chicos chao 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 Gracias.